...juicios políticos que quedaron pendientes desde la pasada legislación. La diputada María Esther López confirmó que al menos seis juicios políticos de la pasada legislatura y dos de tres que llegaron al iniciar la actual se pondrán sobre la mesa de análisis para dictaminarlos y ahora sí finiquitar el proceso. Tenemos tres juicios políticos nuevos de conocimiento de esta comisión a partir de esta legislatura. Sin embargo, existe una variedad inmensa de juicios que han ido rezagándose en las legislaturas pasadas. Se les tiene que recobrar en el trámite, inclusive en el propio pleno del Congreso, pues para archivarlos, para darles el seguimiento otra vez y para concluirlos de la manera correcta hablando legalmente. Aclaró que los juicios pendientes por resolver son por cuestiones de pausas procesales y no por un intento de encubrir a funcionarios desde el legislativo. No necesariamente son que se quedaron para ya última resolución, no. A lo mejor es una etapa procesal que se dejó pausada y que nosotros tendremos que retomar para efectos de darle conclusión al juicio de manera correcta hablando procesalmente y lo que proceda legalmente. Eduardo Alisteo Chávez, C7 Noticias.